Y vengo, bueno, a presentar nuevamente el pedido para que se termine la ampliación de la escuela que está parada desde el año 2013. Así que, bueno, vengo con esperanzas, porque uno como docente siempre tiene esperanzas. Bueno, ¿cuántos alumnos tiene la Escuela de Leleque donde está ubicada hoy? Se encuentra dentro de la estancia Leleque, a 90 kilómetros de aquí. Tiene 26 alumnos, son todos alumnos rurales, de población dispersa, llegan en un transporte escolar todos los días, tenemos jornada completa. Y, bueno, allí se encuentran todos, después de una hora de recorrido, llegan todos a la escuela y, bueno, ahí empieza la magia del encuentro, del aprendizaje cotidiano. Bueno, Aynol, ¿cómo es la situación? ¿Qué es lo que le han dicho la primera vez que hizo la consulta sobre esta situación? La obra de la escuela está desde el año 2013 parada, porque, bueno, hubo un incumplimiento de la empresa a la que se le había adjudicado la obra. Y, bueno, estamos esperando a ver si la pueden terminar. Es un Zoom que ya está techado y le faltan las terminaciones de adentro y los servicios para poder contar con un espacio, porque tenemos más matrícula. Al tener transporte escolar vienen más alumnos y la parte vieja del edificio está muy deteriorado y, además, tiene poco espacio ya para la capacidad, no es para la capacidad de alumnos que tenemos. ¿Qué temperaturas suelen hacer en época invernal o cuál es la situación en cuanto a lo climatológico? Digo, un día como hoy, si hubiera clase, ¿qué podrían hacer? Bueno, muy buena pregunta, porque tenemos ahora, desde hace poco tenemos una estación meteorológica instalada por unos profesores y podemos contar con la temperatura diaria. Tenemos, bueno, 3 grados bajo cero, 4 grados bajo cero. Es decir, ese Zoom es muy necesario porque los alumnos, como sabemos, en la Patagonia tenemos mucho tiempo de tener que estar adentro. Entonces, las aulas no tienen capacidad para la actividad física, recreación, actos, el comedor. En este momento, un aula es el comedor, se transforma en sala de actos, en educación física. Si nosotros, como docentes, siempre, digamos, nos adaptamos, pero creemos que los alumnos tienen, deben tener igualdad de oportunidades con respecto a otros, porque si bien son alumnos rurales, no sabemos qué van a hacer nuestros niños en el futuro y nosotros les tenemos que brindar todas las condiciones para que se puedan desarrollar como personas, porque eso es la democracia, el desarrollo humano debe ser el objetivo. Por eso yo digo que tengo esperanza en que la obra se va a terminar y vamos a poder tener mejores espacios para brindar el aprendizaje a los niños rurales. Gracias por ver el video.